y menor o igual que menos 4 entonces yo represento la recta y igual a menos 4 ¿qué recta es y igual a menos 4? es esta ¿y cuál es el problema? ¿cuándo y es menor o igual que menos 4? pues de aquí para abajo si es que no hay más si vale 0, 0 no entra porque 0 no es menor o igual que menos 4 ¿y si la x fuera 2? ¿pero en la línea vertical? ¿cómo? dime cómo es la inequación 3x 3x mayor o igual que 6 es x mayor o igual que 2 ¿cuándo es? x es mayor o igual que 2 x vale 2 aquí 1 y 2 y x es mayor o igual que 2 de aquí para acá ¿podemos hacer 1 en condiciones? 2x0 6x5 7x6 7x6 6x6